¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, machito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Pensado ya! 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 ¡Técnico! ¡Asalto! Tercer y último asalto ¡Gracias! 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 Si está cansado, ¿cómo va a ser? ¡Venga Juan, para acá! Ni hola ni hola. ¡Venga! ¡Va, pe Juan! ¡Va, pe! ¡Va! 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 ¡Va, pe! ¡Va! ¡Va, pe! ¡Va, pe! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cubre el camino! ¡Dónde estáis amigos, ¿dónde estáis? ¡Este aplauso!